¡Hola, compañeros! ¿Ya estamos listos? ¡Listos! Porque tenemos el globo explosivo, pero de este lado también quiero saludar a mi querida Ale Mía. ¡Hola, hola! Aquí estamos, Ale. Más de 13 millones de seguidores en TikTok, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Y vamos por más. Más, muchos más. Pero además también sé que andas de diseñadora, ¿no? Así es, sí, sí, de caballero. ¡Ah, caray! Muy bien. Bueno, ¿ya te explicaron el juego? Sí, claro que sí. Aquí el tema es que haya mucha tensión, pero ojo, porque puede reventar, como lo tiene mi querida Jimena, puede reventarte y eso es muy peligroso. Ok. ¿Lista? No, no, que a mí no. A mí no. Muy bien, pasa de este lado al lado de mi querida Cristal. Vamos a encender el globo. Les voy a adelantar la categoría porque me va a tardar. Va a ser la primera categoría, nombres de mujeres. Ok. Vayan pensando. ¿Sale? Muy bien. Venga. De todas las mujeres que me he enamorado, voy a decir. ¿Alguien que me ayude? Yo señoría, ¿me ayude? El señor. De todas las mujeres que me he enamorado, voy a decir. ¿Hago a ser? ¿Hago a ser? Ok, pero... Ahí está. Ya. Ahí está. Nombres de mujeres. Ahora. Jimena. Jimena. María. María. Tabata. Tabata. Alejandra. Alejandra. Norma. Norma. Carla. Carla. Fátima. Fátima. You sell me. You sell me. Kaeli. Kaeli. Con los difíciles. Luz. Luz. Cristal. Cristal. Noemí. Noemí. Diana. Diana. Ernestina. Sí. Lourdes. Lourdes. Mariana. Mariana. Karina. Karina. Gabriela. Gabriela. Petra. Petra. Elena. Mía. Mía. Déjamelo pienso. Sí, pensé. Podemos pensar. Pero más rápido. Ya, Cristal. Órale, Cristal. Sofía. Sofía. Cristal. Ana. 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 Aguas ahí, Carolina. Carolina. Carolina, vamos, vamos. Lucecita. No, no, lucecita no. Ya dijeron luz. Ya Jaira. Ya Jaira. Más rápido. Jimena. Jimena. Ya dijeron Jimena. Ya dijeron Jimena. Sí. Ya dijeron Jimena. Perla, Perla. Maru. Maru. Eugenia. Eugenia. Rápido. Mirna. Mirna, vamos. Yo tengo una vecina que era Mauricia. Mauri, no se acepta, no se acepta, no se acepta, no. Ah, entonces, Margarita. Margarita, sí. Cintia. Cintia. ¿Qué empieza? Güey. Güey. Carla. Carla. ¿Cómo? Lila. Lila. Laura. Laura. Le voy a mandar un saludo a mi mamá que se llama Noelia. Noelia. Yolanda. Yolanda. Ana. Mercedes. Ya se está por lo demás. Lupe. Lupe. Lourdes. Ya dijeron Lourdes. Blanca. Ya, digo no, no, también. Valeria. Blanca. Valeria. Valeria. Este, eh, este, eh, 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 ya lo dijeron, ya, ya lo dijeron. Vamos, espérate. Vamos, vamos. Me falta un aplauso de mi tía, Marta, Marta, Mónica. Mónica. Reina. Reina. Isabela. Isabela. Camila. Sí. Ay, perdónenme, mi esposa, a, este, a Mayrani. A Mayrani. Vuelta, 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 vuelta. Vamos, vamos, Cris. Jamilet. Jamilet. Es por tu canal. Eh, a Nayeli. Sí, sí, sí. Gisela. Gisela. Beatriz. Brenda. Brenda. Banda. ¿Cómo? Banda. ¿Banda? No, banda, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con ella. No. Piénsale, piénsale. Gomita. No, tampoco, Gomita. No, ya lo dijeron. Hola. Ya. Ya. Pamela. Pamela. Rebeca. Rebeca. Eugenia. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. No lo dijeron. Mauricio. Ya lo dijeron. Paola. 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 Marisela. Marcela. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Adriana. Adriana. Isabela. Ya lo dijeron Isabela. Citlavi. Maridola. Este. Claudia. Claudia. Vamos. Cintia. Ya. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. No, no lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya. Emilia. Dalia. Dalia. Berta. Berta. Isaé. Ay. Paola. Ya lo dijeron. Este. Raquel. 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 No ha pasado. Pásalo. Raquel, Áurel. Música. Venga, Laura. Venga, Laura. Venga, Laura. No, Laura. Venga, Laura. Venga, Áurel. 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 Áurel. ¿Quieren respiración de boca a boca? Sí. Sí. Vamos. Ah, 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 ah. Pero Dios, Gary. Sí. Se cayó bien padre. Duró eterno, fue eterno. Me concentré. Dígame por favor en Camila si tenemos tiempo para otro. No manches. Fue eterno, eh. Sergio, tuve que decirle a mis exnovias, voy a tener problemas en mi casa. Ya no tenemos tiempo, te salvaste en esta ocasión. ¿Pero continúas con nosotros? Claro que sí. Gracias por ver el video.